Deseando que tengan un excelente día a nombre del gobierno del estado de la Secretaría de Cultura de Baja California y de su titular Pedro Ochoa Palacio, les damos la más cordial bienvenida al círculo de lectura José Revueltas, que se lleva a cabo en el marco del programa digital La Cultura Continúa. En este mes de diciembre, la representación tijuana de la Secretaría de Cultura ha tenido a bien dedicar el análisis a la obra literaria Ellas, las mujeres del 68, de Susana Cato. A continuación, permítame presentarles a las personalidades que tomarán parte en la transmisión de hoy. En primer orden, tenemos a quien no requiere de muchas palabras para reconocerla, ya que su obra habla de su talento, la escritoria de este libro, Susana Cato. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También nos hace el honor de acompañarnos Eufrosina Rodríguez, normalista, hija de maestros rurales, y que además ella y su esposo estuvieron juntos en el movimiento del 68, y por supuesto, sus memorias de ese momento fueron incluidas en este libro. Bienvenida, Eufrosina. Gracias. Perfecto. Ok. Poeta, docente y promotora cultural, irapotense de nacimiento, pero tijuanense por adopción, Mónica Morales también tomarán parte en este análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, los anfitriones de este evento, Victoria Cepeda, subdelegada a Zona Costa de la Secretaría de Cultura de Baja California. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Delegado de Zona Costa de la Secretaría de Cultura de Baja California, Jorge Conde, quien además será el moderador en esta transmisión. Hola, gracias, Juan Carlos, y bienvenidos todos. Bueno, pues bueno, reiterando el agradecimiento, sin más preámbulos, dejo el micrófono a Jorge Conde para dar inicio con este análisis. Adelante. Hola, ¿qué tal, Eufrosina? Hola, ¿qué tal, Susana? Hola, ¿qué tal, Mónica? Y hola, ¿qué tal, Victoria? Pues nos es muy interesante y muy animador realmente tener a Eufrosina hoy junto con Susana, ya que Susana consideró que había cosas sumamente importantes que señalar por parte de ti, Eufrosina. Entonces, me gustaría un poco tu visión del 68. La visión que tenemos del 68, los que no estuvimos ahí, que estábamos a 3.000 kilómetros de distancia porque estábamos en Tijuana, era de que el 68, bueno, mi generación, porque la generación de Mónica y la generación de Victoria, pues no vivieron en el 68, pero era de que realmente el país se transformaba, que el país cambiaba, que el país pasaba a ser un país, digamos, del espacio global y que realmente el 68 era una manifestación global de las inquietudes juveniles que obviamente estaban en todo el mundo. ¿Cuál es la impresión que tú nos puedes legar, Eufrosina, tú como parte activa del movimiento del 68? Bueno, que el movimiento del 68 no comienza o tiene orígenes más atrás, mucho más atrás. Para no irnos tan lejos, yo mencionaría el movimiento ferrocarrilero, el de los médicos y el de los maestros. Los tres movimientos fueron reprimidos, con cárcel, con muerte. Pasaban cosas en el mundo, ¿no? La píldora, la liberación sexual, el hartazgo por el autoritarismo. Y un deseo que creo que nos acompaña hasta ahora, es cambiar la vida. Esa vida no nos gustaba, queríamos cambiarla. Sin embargo, hay una cosa que es sumamente interesante. Se supone que para el régimen, y los primeros del régimen eran los estudiantes, porque eran los que iban a acceder como profesionistas en el futuro a la clase media. Sin embargo, fue el sector estudiantil realmente el que concentró todo lo que venía desde 48, 49, con ferrocarrileros y con maestros, 58, 59, con ferrocarrileros, maestros, telegrafistas, y los 60 con los médicos, con las universidades de provincia, etcétera. Y de repente, el sector, entre comillas, privilegiado, que era el de los estudiantes, es el que emerge con mucha fuerza. ¿Qué era lo que permitía, precisamente, que después de tanto azacre y de vivir en un país autoritario, el movimiento juvenil despertara con tanto énfasis? Bueno, yo creo que de pronto se da una chispa que enciende la pravera, decíamos en nuestros tiempos. La forma de reaccionar ante un pleito callejero entre los muchachos de La Boca 5 y otra universidad privada. La forma en que reaccionaron, la forma de entrar al poli, maltratar a maestros, maestras, trabajadores, alumnos, alumnas, encendió los ánimos. Y lo digo porque mi marido trabajaba en la vocación del 5. Entonces, él, ese día, vino muy enojado, que había visto cosas terribles y que la gente estaba verdaderamente indignada, incluyendo a los funcionarios del poli, que reaccionaron, esto no podemos dejarlo así. Entonces, al otro día hay una marcha en protesta que es reprimida en vez de oída. Entonces, si bien estas son clases medias, no son universitarios. Y creo que eso tiene una manera de reflejarse en la forma en que fueron reprimidos diferencialmente. La entrada a CEU, los muchachos alzaron las manos y su manera de protestar fue cantar el himno nacional en CEU. La manera de protestar es salir en una marcha con su rector al frente. En el Politécnico, la vocacional 5, hubo una masacre. Y después, en el casco de San Tomás, una verdadera insurrección. Y sin embargo, a los que tomaron presos los dejaron ir. Ellos no eran los que estaban destinados a ser parte de las burocracias, de las dirigencias de este país. La clase social también es diferente. Si bien son clases medias, no se comparaba entonces, y creo que tampoco ahora, un alumno universitario y un alumno del Politécnico. Casi siempre procedían de estratos más populares, los del Politécnico. Sin embargo, creo que esto hizo que muy pronto se sumara también la universidad, las universidades y las normales. Y toda la gente que había sido, no toda la gente, pero mucha de la gente que había sido reprimida en los movimientos anteriores, la frase era, unete pueblo, y realmente se unieron. Porque casi todos tenían a su hijo, a su primo, a su sobrino, estudiando en una de estas escuelas. Y ellos platicaban. Jorge, yo quisiera... Se daban, por ejemplo, en lugares donde la gente popular concurre. Y una cosa muy importante, ante el grito que todavía hay, cuando se escucha, prensa vendida, se tomó una decisión, pintas en las bardas, pegatinas, en los camiones, anunciaban la asamblea, el día y la hora, el lugar. Había mítines, relámpago, afuera del metro, en los mercados, lugares públicos. Y cuando esto fue avanzando, inclusive había brigadas que entraban a los restaurantes a anunciar, a decir, a denunciar lo que estaba ocurriendo. Entonces, era una comunicación muy cara a cara, que estaba, que era muy diferente a lo que decían los medios de comunicación masiva, que no decía nada. Ofrocina, este, bueno, para mí es un honor haberte conocido, tenerte aquí, escucharte. Este, una de las cosas muy importantes que dicen es que el movimiento del 68, no fue un movimiento solo de la UNAM, estudiaron todas las escuelas, estudiaron las universidades, las normales, el poli, por supuesto, fundamental en esto, este, la escuela de antropología y historia, la esmeralda, la escuela de pintura. Entonces, este, y tú, eres normalista, entonces sabes de qué se trata esto, ¿no? Pero yo te quería preguntar, Ofrocina, que fue, es una pregunta que parece simple, pero que es existencial y que muy pocos podemos respondernos. Yo te quiero preguntar, ¿quién es Ofrocina? Bueno, somos nuestra historia personal y social. Yo nací en Querétaro en 1937. Crecí en un barrio sinarquista, es decir, de la cristiada que se había hecho sinarquista. Mi padre, pues había sido preso político en Tlatelolco, después estuvo en San Juan de Ulúa. Y, bueno, con eso quiero decir que era un hombre que sabía defender lo que pensaba, costara lo que costara. Mi madre fue alumna de una escuela rural, de esas que tanto han, este, espoleado. Es decir, estarían maestros que se comprometían con sus comunidades para cambiar la vida también. Mis padres no estaban casados, no iban a la iglesia. Entonces, yo me sentí siempre extranjera. Había muchas cosas que pasaban en casa, que se comunicaban en casa, que no podía decirlas a mis compañeros con los que jugaba. Entonces, ese fue mi sentimiento de ser extranjera. En la normal, cuando estuve en la primaria, ya ni qué decir, ¿verdad? Iban por un lado diferente. Por ejemplo, recuerdo una maestra que me dijo, lo que tenemos que sufrir los maestros. Aquí hay una niña que hasta su padre fue un preso, un delincuente. Y una madre alborotadora, que en vez de cuidar a sus hijas, anda, este, por ahí gritando por las calles. Y no sé, sentí tal enojo. Yo estaba en tercero de primaria. Me levanté y le dije, esa niña soy yo. Pero mi padre es preso político y eso me honra. Y mi madre lucha por lo que usted tiene. Si a usted le dieron aumento, es por una lucha que hicieron los maestros. Y me dijo, te sales de mi clase y no vuelves si no es con tus padres. Me salí roja de rabia, pero saliendo a la puerta empecé a llorar y desconsolada. Entonces llegué y les dije a mi casa. Mi padre fue a hablar con la maestra. Entonces parecía que la cosa estaba bien. Pero a poco me dijo, tan inteligente tu padre, ¿cómo está con una madre que no sabe serlo? Entonces era difícil para mí todo. En la normal hicimos una huelga que ganamos, porque la forma de enseñanza era muy antigua, muy autoritaria, muy básica. Realmente no nos enseñaban cómo ser profesor. Y cambiaron de director. Entonces, cuando llegó el nuevo director, una fiesta. Y en esa fiesta, yo fui con mi mejor vestido, hija de profesores rurales, entonces mi mejor vestido. Y le pedí a mi abuela su rebozo de bolito prestado para ir elegante. Mi director me dijo, venga acá a la dirección. Y ahí voy. Me dice, quiero que no vuelva, que recuerde que esta es una escuela para señoritas. Y usted vino vestida como señora. No vuelva a venir así. Le dije, se refiere al rebozo, es una prenda así, ya saben, pasa por un anillo, es de tan bien hecho que está. Me dijo, no quiera darme clases. Aquí vine a aprender. Y viene como yo le ordeno. Quítese eso. Era así mi ambiente. Cuando vine a la normal superior, vi que había otros maestros y otros alumnos que pensaban parecido a mí. Y dije, no, pues el mundo es más grande de lo que yo pensaba. Entonces, cuando se presenta todo este movimiento, yo sentí que había encontrado a mi parvada. Estos son los míos. Estás con la gente con la que quiero estar. Y claro que le entré con toda mi alma. Estuvimos, hicimos una brigada. Mi madre, que entonces tenía cerca de los 70 años, mi marido y dos maestros de la normal. Y pensamos cómo podríamos incorporarnos. Trajeron gubias, linoleos, imprimiamos cosas, sacábamos textos. Mi madre metía los volantes en la carriola donde sacaba a pasear a mi niño y metía los volantes debajo de las puertas. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, un gusto, un gusto escucharte, Eufrosina. Celebro la publicación de este libro la iniciativa de este proyecto de Susana que hubieras tenido el apoyo para la publicación. Algo que al escuchar a Eufrosina y en la lectura del libro es entender que el movimiento del 68 como bien decía Eufrosina no es el 2 de octubre. Hay muchas historias previas, hay muchas inconformidades sociales que se estaban gestando y que quizá el entorno mundial todo lo que la posibilidad por ejemplo el acceso a estudios superiores de las universidades de las mujeres en las universidades del país en ese entonces permitió esta participación. pero cada cada una de estas mujeres es una historia distinta independientemente de qué estaban estudiando o en qué escuela estaban el contexto por ejemplo aquí de Eufrosina que nos platica ella en ese momento no era estudiante su esposo era docente de la vocación al 5 pero ella viene de un legado de búsqueda por la justicia o sea para ella no fue un fenómeno o un acontecimiento casual para ella lo identificó como algo que debía ser y con el apoyo de su mamá con el apoyo en esta brigada en ese sentido también entender que México es muchos Méxicos y las mujeres de México en el 68 también estaban viviendo realidades distintas la posibilidad de asumir esta responsabilidad social como lo hizo Eufrosina quizás es distinta de las historias que nos pueden contar otras de las protagonistas del libro yo celebro el valor pero también la posibilidad de haber crecido en este entorno que le abrió esa visión a Eufrosina Eufrosina no su compromiso social no surge en el 68 ella viene ya de una tradición de su familia y eso es extraordinario y para las generaciones no solo la mía la de Victoria sino las nuevas creo que es bien importante tener contacto con quienes estuvieron antes que nosotras para valorar los derechos ganados y para no perderlos también es precioso esto que dices porque es la herencia que nos están dejando ellas yo por ejemplo ahorita que menciones lo de que ella estaba en un contexto bastante noble yo por ejemplo tenía 8 años entonces iba en la escuela de monjas y la palabra estudiante para mí era sinónimo de diablo porque decían los estudiantes queman los camiones y yo que iba en camión a la escuela y en mierda el camión ardiendo como corazones de Jesús con no sé qué cosas tontas pero claro qué importante aquí es también venir de una familia con larga tradición de lucha así y sí la herencia por supuesto este libro es una herencia maravillosa yo creo también ahorita que está en movimiento de las chicas las mujeres bueno esto es un rico tesoro porque escuchar la experiencia de ellas desde los años 60 en una lucha que supera muchas cosas de su época entonces yo creo que es muy importante leerlo también para las nuevas generaciones totalmente pues Susana Eufrocina Mónica es un placer coincidir con ustedes como dicen la pandemia nos robó pero nos dio también parte de creo es esta tendencia de la posibilidad de dialogar en esta plataforma digital que celebro definitivamente y gracias Jorge por invitarnos a escucharlas Susana de entrada pues resaltar la maravillosa contribución del libro por las múltiples matices naturalmente en la historiografía mexicana las voces de las mujeres han sido casi sistemáticamente pues invisibilizadas o casi siempre romantizadas de alguna forma ¿no? como por vistas como buenistas y como la acompañante y creo que tu libro humaniza bastante pero aparte es un libro muy vigente porque y esa es algo una pregunta que le quiero hacer a Eufrocina porque en su capítulo en este libro concluye diciendo y la lucha sigue y sigue y sigue nos hablaba de una lucha que no había iniciado en ese momento y que era una lucha que como bien dice Mónica desde sus padres por ser personas críticas pero también personas que confiaban en el poder de la lucha popular y las luchas populares yo quisiera preguntarle a Eufrocina sobre las luchas actuales y cuáles son las luchas que Eufrocina ve que siguen porque he estado más cerca me duele mucho el clasismo y el racismo para los indígenas de México he vivido mucho tiempo con los indígenas en Chiapas y de más breve en otros lugares y es lo mismo tiene una cultura que pervive a pesar de que yo fui a querer enseñar y creo que aprendí aprendí mucho la forma de relación con el otro siempre si te dan correspondes no es uno son muchos a veces yo llegaba porque me invitaban en algún lugar llevaba con un regalo y me decían lo vamos a repartir porque somos tantos y les tocaba un pedacito a cada uno es decir ese sentido de igualdad y bueno entonces su lucha por ellos ahora los desplazados que ha subido el ataque no es lo mismo cuando un ejército se enfrenta con armas con otros armados a cuando se enfrenta con poblaciones civiles pero ahora son paramilitares y han atacado a la caravana que llevaba acopio entonces ha subido el nivel de de violencia entonces esa es una lucha la otra y aquí creo que voy a disentir con muchas personas pero creo que no es la lucha de hombres contra mujeres es la lucha de mujeres con hombres que tenemos que dar por cambiar el tipo de relaciones de relaciones de poder a mí me preocupa cuando atacan a alguien sin darle oportunidad de defenderse sin dar oportunidad de saber lo otro se convierten en jueces pero con una castigo mucho más grande de lo que se merece entonces eso me preocupa y que se haya perdido la reflexión no son todos los hombres malos no son todas las mujeres no somos buenas no todas entonces como siento que se ha perdido la idea también en ciertos espacios de la autocrítica y se ha ponderado la parte de dar totalidades ¿no? generalizaciones que creo que no nos llevan avanzando muchas gracias Eufrosina creo que agregaste mucha luz a diálogos pues vigentes y ya lo decía también en el mismo texto Elisa Ramírez hablaba sobre una lucha que que fue una entrevista maravillosa que hace Susana Cato que celebro la riqueza con la que plasma en este libro esa intervención porque habla justamente de de los pueblos originarios y de de esas asimetrías que dices Eufrosina y de cómo la lucha popular indígena no es la misma lucha porque no son las mismas condiciones porque como dices no es lo mismo una lucha entre personas armadas que una lucha con una riqueza pero también deudas históricas en el caso del Estado ¿no? entonces muchas gracias por estas respuestas que nos das créeme que me disculpo porque no nos escuches bien pero nosotros estamos disfrutando tremendamente lo que nos compartes hablando de la lucha que sigue a mí me gustaría mucho que Eufro nos hablara de Ayotzinapa que es parte así fundamental los jóvenes de de esa normal que las normales como dice Eufrosina siempre han sido todo el siglo han sido tratadas de desaparecer las normales rurales pero estos jóvenes venían justo a celebrar el 2 de octubre en Tlatelolco a mí me gustaría escuchar la opinión de Eufro sobre ese episodio horrible de nuestra historia bueno pues las escuelas normales tienen noventa y tantos años de existir pero yo creo que han sido las escuelas que más se han ligado a las luchas populares a las necesidades del pueblo y yo vuelvo a decir esto no es la lucha hombres contra mujeres lucha de clases aunque parezca viejo el discurso y ellos constituyen pues un motor o un aglutinante de esas luchas constituyen pues gente que ha leído cosas que en la ciudad no se leen por ejemplo uno llega a las normales y todo mundo ha leído pues no sé si partes o capítulos o ha entendido mucho del capital por ejemplo y aquí mi nieto comentaba que en una clase le dejaron un tema y él lo llevó pero era ¿cómo era? era de un tipo de marxismo era de un tipo de marxismo que tenía que ver con la antropología entonces él preguntó él dijo cómo iba a ser su su discurso entonces le dicen pero qué tiene que ver la URSS con esto es decir entendían que comunismo era URSS marxismo entonces pues se echó toda una clase clase grande de marxismo no tenía que ver y en la normal es uno puede llegar y discutir ciertas cosas ¿no? la plusvalía es que entender pero tratando de entender todos esos elementos en una realidad concreta yo creo que ellos han sido importantes cuando uno de sus hijos llega a la normal es un triunfo y que todo lo que recibe la escuela también lo induce a que lo regrese a las comunidades para mí son las pequeñas personas que pueden impulsar la lucha muchos no tienen partido algunos sí algunos pertenecen a otras organizaciones pero hay otros que no lo tienen pero tienen una ética formada en relación a cuál es nuestro lugar en este mundo y por eso son atacadas por eso pues la cierran por eso los matan los desaparecen y Ayotzinapa pues es una herida que todavía no cierra y que para que cierre tiene que haber justicia primero y luego reparación de la justicia y que pues que vivan los estudiantes porque son la levadura decía Violeta Parra con toda su sabrosura oye Eufraxina a propósito hay dos puntos que quiero tocar uno por un lado el movimiento campesino y las escuelas normales rurales ya lo discutía con Susana la semana pasada de que el argumento de que ya este no es un país campesino bueno son patrañas en el sentido de que si cuando fueron creadas hace casi 100 años las normales rurales el 20% de la población era urbana y el 80% era campesino y ahora se transformó y ahora es el 80% urbano y 20% campesino incluso así hay más campesinos el día de hoy que los que había hace 100 años porque eso quiere decir que hay cerca de 26 millones de campesinos en este país lo cual justifica y lo cual hace importante la educación rural y las normales rurales eso por un lado pero otro punto que si quisiera tocar un poco es la cuestión de la lucha femenina este yo estoy de acuerdo de que es una lucha de clases que es lo más importante que no tiene que ver con cuestiones de la URSS ni nada de eso o sea estamos totalmente de acuerdo pero yo creo que si hay demandas específicas así como hay demandas específicas de las normales rurales hay demandas específicas del movimiento campesino hay demandas específicas del movimiento obrero e incluso dentro del movimiento obrero hay demandas específicas particulares que pueden ser por ejemplo la de los trabajadores bancarios o de los trabajadores federales que tienen un apartado por ejemplo los federales diferente a la de los trabajadores en general lo cual es una injusticia pero más que nada quisiera yo tratar el punto de la cuestión femenina yo creo que había un eslogan y lo conocí gracias a mis hermanas que han sido todas marxistas todas revolucionarias todas socialistas pero todas feministas también a la vez y por ejemplo tenían el eslogan de no podrá haber revolución socialista sin liberación de la mujer y eso me recuerda por ejemplo una cosa que discutía Marx con la clase obrera inglesa y decía no podrá haber liberación de Inglaterra si no se acepta la liberación de Irlanda y así no podrá haber liberación de la revolución socialista si no se acepta la liberación de la mujer entonces me gustaría oír tu opinión al respecto yo creo que la liberación no se da se conquista si por un lado por otro lado yo creo que hay que mover en este momento yo estoy de acuerdo yo insisto que cuando llevaron a la cárcel a mi padre las dos pruebas que tenían contra él era el periódico regeneración que encontraron en su casa y un artículo de Emma Goldman entonces yo crecí con la idea de la equidad de género en mi casa no había división entonces mi padre era un mandilón como tan inteligente era tan mandilón entonces yo nunca tuve que dar esa lucha en mi casa dentro de mi casa pero creo que no fue una lucha que mi madre conquistó claro que trabajaba por ella sino que mi padre y él y él y mi madre construyeron juntos y yo creo que eso es lo que se tiene que dar claro hay especificidades pero yo veía compañeros de lucha que decían no la ayudante doméstica tiene que tener su día de descanso pero ¿quién hacía el trabajo? la señora él se sentaba a esperar ser servido es decir yo creo que ahí quisiera destacar una cosa si hay que dar luchas por cambiar esta historia pero también cambiar un poco el foco moverlo de lugar no es no es lo femenino contra lo masculino es cómo se ejerce el poder porque tenemos a Margaret Thatcher que hasta donde yo sé era mujer y el ejercicio de poder no tenía nada que ver con lo que con las cualidades entre comillas femenina tenemos a una Rosario Robles y no tiene que ver con las cualidades femeninas entonces creo que se trata de cómo ejercemos el poder sí efectivamente no finalmente los 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 feminismos son no es uno solo son muchos y de pronto como bien dices eufrocina se desvirtúa o se pierde la dimensión exacta del del origen de la lucha no es es válido que existan múltiples voces y múltiples luchas pero el centro como lo afirmas y es y así lo entendemos es una lucha de poder y exactamente el los estudios y muchas de las de las campañas y de las acciones a nivel mundial de la ONU de la UNESCO van encaminadas al al apoyo a la mujer porque está entendido como el apoyo que recibe una mujer se multiplica en su comunidad sea educación sean recursos sean por ese lado si es bien importante entender que el que el progreso o las luchas básicas deben de incluir a la mujer debe de incluir a pues todos los sectores de la sociedad que estamos involucrados y no polarizar no polarizarlo en esta lucha como me dice eufrosina en una lucha entre hombres y mujeres porque ahí no está ahí no radica el problema bueno pues este libro trató de hacer un poquito de justicia hablando 50 años después estamos hablando de del importantísimo papel de las mujeres en esa lucha de 1968 pareciera como que dejé sin tareas a los hombres los hombres tienen una gran tarea que es revisarse revisar como ejercen su como ejercen el poder pero también las mujeres como nos infantilizamos he estado leyendo las denuncias de mujeres por acoso por todo eso y dicen es que es que me violentó y donde estaba esa mujer no porque subió al departamento si ya la había estado acosando le dijo que no y de todas maneras cuando llegaron subió a su departamento es decir mínimo aprender a ser adultas no es no pero no me expongo además él me hace bueno yo que hice como revisar esas dos cosas y no estoy a favor de los violadores no soy a favor de de los hombres así como 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 género pero yo creo que todos tenemos una parte esas son relaciones humanas construidas que se pueden deconstruir y construir otra cosa bueno y que por supuesto hay muchísimos intereses que desconocemos poderosísimos económicos sembrando el el machismo y convirtiendo a las mujeres en cosas entonces son muchos niveles de lucha que hay que profundizar también yo sí creo que la situación ahorita para las mujeres es tremenda peor por supuesto que en el 68 verdad o sea estos feminicidios no se veían esta es una cosa que de veras hay que ponerle freno importante pero hay que analizarlo claro en todas sus extensiones y además pues sí quizá buscar que los hombres luchen por la misma causa ¿no? los hombres conscientes por supuesto sí coincidiendo un poco con lo que con lo que mencionan creo definitivamente que no se trata como de una lucha de contrapuntos ¿no? como de hombres y mujeres pero retomando lo que dice Ofrocina de las relaciones de poder creo que es algo interesante porque si vemos la desigualdad desde la perspectiva económica tiene que ver con que tomadores y tomadoras de decisiones en lugares de poder sean mujeres o sean hombres buscar que o más bien saber si o no buscan esa igualdad de oportunidades por ejemplo en los derechos económicos o en tantas otras agendas o el mismo feminicidio que tiene raíces culturales o que tiene otro tipo de raíces pero que tiene que ver yo creo sí mucho como dice Ofrocina con esas relaciones de poder consentir que el hombre es en tanto minimizándolo o reduciéndolo de alguna forma como más poderoso que la mujer o esto o lo otro entonces sí creo que tiene una raíz también cultural y es parte de lo que hemos platicado también en el círculo de estudios algo de lo que decía Engel pues ¿no? de el derecho materno y el derecho paterno y de cómo hemos construido nuestra sociedad a partir de ciertos ciertas estructuras que son perfectamente deconstruibles y eso yo creo que siembra de alguna forma esperanza y el hecho de que existan apuestas como esta que dan voz pero que también dan datos y que también dan hechos como datos duros de esas participaciones de las mujeres creo que son esfuerzos bastante valiosos Mónica pues creo que la lectura como comenta Victoria es una invitación a la reflexión ¿no? con este rescate de estas historias que hace Susana y que aplaudo porque efectivamente como mencionaba Victoria al inicio ¿no? la historia de las mujeres siempre ha quedado invisibilizada oculta minimizada a lo largo de los siglos el mismo 68 ¿no? dentro de todas las versiones que nos han llegado o sea de entrada que el Estado lo silenciara lo minimizara el acontecimiento pues se tejen ¿no? todas estas historias que formaron parte y que nos permiten una visión más amplia el papel de las mujeres en el 68 a las nuevas generaciones lo que nos permite es identificar que tenemos una historia de lucha las mujeres y que es diversa y que es valiosa y que pues vamos revisando ¿no? nuestros antecedentes para seguir construyendo en equidad y en justicia social ¿no? los derechos de todos y todas entonces pues un abrazo bien cariñoso Ufrocina porque realmente su legado su historia ¿no? el compartirlo para nosotros es una luz ¿no? es un ejemplo de que las cosas de que podemos tomar las riendas y tener una ciudadanía activa ¿no? por el cambio que buscamos ¿no? como país como mujeres como sociedad entonces celebro mucho su participación en este libro de Susana Ufrocina yo quiero decirte en primer lugar que para mí es muy agradable conocerte porque digo ver tu cara ¿no? porque te adoro desde hace unos 30 años ¿no? que te adoro que te tengo mucho aprecio que te tengo mucho cariño y que hoy tengo esta oportunidad una cosa que quisiera decir es que el libro de Susana Cato es muy importante porque visibiliza a las mujeres en la lucha y voy a poner un ejemplo que es verdaderamente triste en la historia nacional Yona Vicario al parecer fue la principal responsable del manifiesto a la nación el cual se menciona como un trabajo de Morelos que bueno obviamente también es muy importante Morelos en esto pero Yona Vicario por lugar cuando nos contaban la historia era la amante de Quintana Roo aquella que había dado luz en una caderna o sea era casi casi como la historia de Rómulo y Remo y no era una historia real sino que era precisamente la historia romántica de la cual mencionaba Victoria y ahora sabemos que el de Una Vicario parece que fue la principal responsable del manifiesto a la nación entonces digo estas cosas hablan precisamente de como se ha borrado la imagen femenina en la historia mexicana en la historia nacional y que creo que la importancia del libro de Susana de Susana Cato es que pone en relieve figuras como tú figuras como Revueltas figuras como la pintora bajcaliforniana o sea que realmente tuvo un rol muy importante precisamente en la publicidad y en la propaganda y que realmente visibiliza a las mujeres como las formadoras como parte conjunta como parte del colectivo que ha cambiado la historia nacional me da mucho gusto Susana bueno pues este libro en realidad es un panorama como un abanico de mujeres que vieron su vida afectada por el marcada por 1968 no todas estuvieron en la lucha como Evo que fue un personaje de veras muy combativo este pero todos recibieron una marca de alguna manera y a mí me gustaría mucho si se puede nada más decir sus nombres antes de como un poco como que queden presentes en este en esta historia leo sus nombres por favor bueno el prólogo es de la gran Elena Poniatowska por supuesto imprescindible en este en la narración de y en la memoria de esta historia está la compositora Judit Reyes está Elisa Ramírez que es antropóloga y poeta la actriz María Rojo la pintora guatemalteca que pintaba con Diego Rivera Lina Lazo está nuestra Ofrocina Rodríguez querida Claudia Calderón que es de Ensenada arquitecta de Ensenada está la fotógrafa María García aquí su episodio se llama Ser los ojos que le tocó está Marta Arias que es una joven que tiene su estética justo frente a donde fue la matanza de Tlatelolco y cuenta su historia está Patricia de los Ríos que participó desde los 15 años Margarita Castillejos que sus padres estuvieron presos es muy interesante su historia están las gemelas Beatriz y Arcelia Ramírez Olivia Revueltas la hija de don José Revueltas está Alcira Soust la poetisa también Cristina Barros que fue hija del gran rector de ese momento este y Javier Barros y ella por supuesto es una gente también muy combativa María Ángeles Comezaña poetiza está la Nacha una de las más importantes participantes del movimiento la pintora Linda Sánchez Laurel y Toña Candela un personaje también de este libro y por último terminamos con Ismael Colmenares un hombre Milo que rinde homenaje a ella su ex músico y les compuso las aves nocturnas bueno pues ya necesitaba nombrarlas gracias este Eufrosina por tu colaboración tu participación y por estar presente con nosotros te agradezco muchísimo y te agradezco ser quien eres este porque has formado una familia realmente muy combativa tu hijo que fue vocero del ejército zapatista de liberación nacional y este y tu hija que fue una gran combatiente y que estuvo colaborando aquí en Baja California muchas gracias de veras pues nos vemos pronto hasta luego yo quiero agradecer a los que organizaron este evento agradecer el libro a Susana Cato por el libro y decir que estas mujeres que hablaron ahí en ese libro que contamos su historia no son víctimas sino luchadoras y que si al feminismo pero a la auto victimización no nunca somos seres humanos dignos que podemos también forjar nuestra historia muchas gracias Eufrosina gracias Victoria Mónica Susana y Eufrosina muchas gracias por estar presentes y nos vemos la próxima semana gracias muchas gracias